La Iglesia del Pueblo presenta su programa de televisión Venid con nosotros y le haremos bien Con el pastor Roberto Rubén Villarreal ¡Acompáñenos! A esta hora vamos a tratar con el tema Hombre confundido, hombre seguro Hay el hombre confundido y hay el hombre seguro ¿Qué quiere decir la palabra confundido? Quiere decir que una persona se le meten dos pensamientos Y no sabe, está confundido También quiere decir que cuando anda confundido está desordenado Dice que esa persona no tiene claridad Porque anda confundido La Escritura dice que el hombre De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos Dice que esa persona es semejante a la onda de la mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte a otra Así lo avienta para acá Porque está confundida Sin embargo, el hombre firme Es el hombre firme Que no importa que le venga El hombre seguro que dice No importa que le venga Y le viene Los que llegamos temprano Dice que venía el ejército Que el enemigo lo empujó Lo empujó violentamente Para que cayese Pero el hombre seguro Él está firme Le pase lo que le pase Dice uno de los salmos Y es como dice aquel salmo El bien que tengo en Dios confío O sea, se le sube la fe Se le sube la confianza Y la palabra seguridad O seguro Quiere decir que Vuelvo a repetir No importa que viento le viene Y uno de los preciosos Que lo describe más mejor que yo Es aquel salmo 27 Jehová es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? ¿De quién? Pregunta Jehová es la fortaleza De mi vida ¿De quién he de atemorizar? Más delante dice Aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante guerra Dice el hombre Yo estaré confiado Nota que hay Los dos tipos de personas Los dos tipos de personas Están aquí esta tarde Los dos tipos de personas Están en nuestros televidentes En nuestro radio escucha Ahora Yo no solamente Le voy a enseñar Le voy a enseñar Y de ahí Bendita sea la escritura Que nos da la palabra Que nos da la palabra Pero hay a veces Porque la gente Siente dolor O está en el camino Siente dolor Pues dicen que yo Sané Mire ¿A cuántos de aquí Los han operado? Literalmente Los han operado Ok Ahí está Los operaron Igual que a este Y les voy a decir Un día llego yo al trabajo Y dijo el señor Ahí el que nos mandaba Con la brauna en luz Dijo Ahí está Dijo el safety man Dijo Los va a chequear a todos A ver Cómo andamos de la hernia Si Y cuando me tocó Mi turno Doble De lado a lado Fui con un señor Doctor aquí Dijo Si Dijo Traes hernia Y me dijo En la compañía No te damos trabajo Hasta que lo congo Pues luego Luego Yo necesitaba Regresar a trabajar Aquí por esta calle No se llamaba Pasadena Boulevard Se llamaba Tarda Allá en el Pasadena Gym Para aquellos que Que se acuerdan De eso Y Seguó el día De la operación Me operaron Y otro día Muy de mañana Llegó una muchacha Hijo Levántese Y me quise levantar Y me desmayé Y me desmayé Otro día Si ya me levanté Pero no pude Pero no era Que no estaba sano Estaba en el proceso De la recuperación Y hay Y hay a veces Que ya Dios Hizo la obra Pero hay dolor Y estamos en el proceso De la recuperación Pero hay no Yo creo que no Lo hizo Usted Y yo Vamos Para donde Rumbo a la victoria Rumbo a la victoria No importa Cuántos golpes Nos haya dado La vida Y a lo mejor Si vivimos más Pues nos más golpes Pero es un round No más Es un round No más Pero vamos rumbo A la victoria El que yo Sirvo Y el Dios De quien yo soy Me dijo Todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Esta es la victoria Esta es la victoria Que ha vencido Al mundo Nuestra fe En Cristo Jesús Pero vamos a ver Aquí al hombre Confundido Recuerde que Él trae Dos pensamientos Anda Desordenado No tiene Claridad Ya llegaron A Romanos 7 Empezamos Con calma Versículo 15 Porque lo que hago No lo entiendo Porque no hago Lo que quiero Si no Lo que aborrezco Eso hago Él quería hacer Una cosa Y hacía Completamente Otra Esa persona Está confundida Yo conozco Un muchacho Que me lo trajeron Aquí varias veces Un hombre Joven Simpático Y salía de la cárcel Y salía de la cárcel Y para atrás Salió de la cárcel Y para atrás Y los padres Llorando Aquí por ese hijo Y todo Y ahora Ya le dieron 25 años Ese no va a ver A sus padres Cuando pasen A la eternidad Que hace A un muchacho Que lo soltaron Volver Está confundido El 18 Yo sé Que en mí Esto es En mi carne No more el bien Porque el querer El bien Está en mí Pero como termina Diciendo Pero no el hacer ¿Ve? No hay hombre Ni mujer Preso ahorita No hay hombre Ni mujer Libre Que no quiera Hacer el bien Quiera hacerlo Pero por cuanto Está confundido Hay algo Que lo confunde Aquí por detrás Pasan Muchos adictos Aquí estamos Lleno de adictos Pero La que me causa Más tristeza Es una señora Ya grande Si no le pega Los 50 Por ahí anda Y ya mira Aquí anda Una señora Estoy seguro Que tiene hijos Estoy seguro Que tiene hogar Pero mira Donde la tiene No es que no ame Aquel hogar No es que no ame Aquellos hijos No es que ella No piense Eso es lo que Ella quiere Pero no puede Salir de ahí Me da lástima Con ella De todos los que Hay ahí Esa es la que Más lástima Me da La última vez Que la vi ahí Y no se podía Tenejo y caído Ahí en el zacate Así Sigue hablando El hombre 19 Porque no hago El bien Que quiero Lo opuesto Sino que El mal Que no quiero El hombre Quiere ser bueno La mujer Quiere ser buena Pero dice Yo quiero el bien Nunca se me olvida Una muchacha Que se robó Un sombrero Ahí en el 225 Yo tenía una puerta Aquí al lado Y venía un señor Allí Usaba sombrero Como yo Y cuando ya Tienen mucho tiempo Usar el sombrero Lo sudas No huele bien Lo limpias Y todo Pero ya no huele bien Y yo estoy Yo voy a pararme Así en el púlpito Y estamos cantando Y todo De repente Yo veo a la muchacha Que fui Y agarró el sombrero Y se salió Para afuera Y allá afuera Estaba con el sombrero Con el diente pelón No Yo salí por aquí Le dije A ver ¿Para qué quieres Ese sombrero? Y agré Se lo quité Y se lo puse En la nariz ¿Eh? He smells bad ¿Eh? Le dije ¿Para qué lo quieres? Dijo Le dije ¿Por qué lo agarraste? Huerca mugrosa Le dije Sí ¿Por qué? ¿Ustedes creen Que en diarrea Los van a dar Ay mía No señor ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabe qué me contestó? No sé No sé Por qué yo hice eso Le dije Bueno Anda pon el sombrero Y no la denuncie Con su papá ¿Eh? Pues La tengo que amar ¿Me entiendes? Sí Fácil la podía haber Denunciado con su papá Y me la golpeé Y todo No Yo no quería ser culpable De eso Pero yo le eché ahí De arriba abajo No Es que Son los míos Yo para ustedes Quiero lo mejor ¿Eh? Para los que yo pastoreo Quiero lo mejor ¿Eh? Me gusta llevarlos A delicados pastos Aleluya Ya Deja que otros Que digan Que soy mal pastor Pero los de casa Digan El mejor pastor Ándele Gloria a Dios Eso Eso ¿Eh? Entonces Al estar Tan confundido Este hombre Es un hombre Grita hermanos Grita un grito De desesperación El versículo 24 Observe que usa Punto de exclamación ¿Eh? Punto de exclamación Y que dice el hombre Miserable de mí Y hace una pregunta ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Habrá liberación Habrá liberación Para la señora Esa que pasa Por aquí Habrá liberación Para este muchacho Simpático Que ahorita Está poniendo 25 años En la penitenciaría No solamente Para ellos Hay liberación Para todos ¿Eh? Hay liberación Para todos Yes Entonces Este hombre Este hombre Era educado Hermano Este no era Un Juan de los Palos Este caballero Era educado Mire las palabras Como las usa Pero descubrió El secreto ¿Eh? ¿Cómo salir De la confusión A estar seguro En su vida? ¿Eh? Ahí en mi pueblo Usabanos Un Una Una frase No sé si se usa Todavía Pero yo me río Del hambre ¿Eh? No importa Que me aviente La vida Me río ¿Eh? Y hay hombres Y mujeres Que así Ahí quiero llegar Yo Pero no es En este mundo La ayuda Viene de otra parte Viene de otra parte De otra parte De otra parte De otra parte Ya Y entonces A este hombre Dijo ¿Quién? ¿Quién me librará? Y ahí en el texto Que sigue Hermano Nomás la primer parte Que va a ser El 25 Gracias Gracias Doy a Dios ¿Por quién le da gracias? Por Jesucristo Señor Nuestro Nomás hasta ahí Nomás hasta ahí Entonces Él va a comenzar A explicar Cómo salió De la confusión A estar seguro Y nos avienta Una probadita Dijo Todo vino Por el Señor Jesucristo Capítulo 8 Y entonces Cuando uno Viene al Señor Jesús La mayoría De las cosas Que están sucediendo A su favor Están sucediendo En el mundo Del Espíritu Los verdaderos Adoradores Adorarán a Dios En Espíritu Y en verdad Aquel Aquel Que le anda Pensando Y que quiero Ese Todavía Ten priquín De tan Compañales Ahí Pero aquel Hombre Y aquella Mujer Que realiza Eso está Pasando En el mundo Del Espíritu Porque hay Un mundo Real Del Espíritu Es un buen Mundo Es un mundo Que nos favorece Aleluya Dijo Más Gracias A Dios Que es lo que Enseñan Las películas De Cristo Que Como es A la pasión Y todas Las que Enseñan Ahí Que lo tuvieron Golpe Yo no fui A verla No Condeno A nadie En que va No enseñan Cuando el hijo Consumado Ellos no saben De que está Diciendo Ahí La única Revelación Es la Sagrada Escritura Y cuando Uno Pone Su fe En Jesucristo Entonces Llega Esa Seguridad Que no Importa Que Vengan Hombres Y mujeres A tratar De confundirte Y sacarte Del camino Porque andan A diestra Siniestra Esos muertos De hambre Por ahí A ver A cuantas Víctimas Así lo dice El apóstol San Paulo Sacan Del camino Del Señor Por eso Lo dijo Para que no Seas niños Flautuantes Llevados Por todo Viento De doctrina Por estratagema De hombres Que usan Con astucia Las artimañas Del error Y andan Hay que Mire Que es Y si usted Acá Es pastoreado A muchos Y muchos Han caído En esa Trampita No es Por falta De palabra No Señor Fue por falta De que no Querer Aprender Lo que uno Le enseña Volvemos Ya dijo El hombre Confundido Gracias a Dios Por nuestro Señor Jesucristo Cuando Cristo Muere En la Cruz Del Calvario Y tú Pones Tu fe En su muerte En su resurrección En su ascensión En su intercesión Algo Está sucediendo Versículo Dos Empieza La seguridad Versículo Dos Porque La ley Del Espíritu De vida Pero en Quién En Cristo Jesús Que hace Ahí Me ha Librado No que te va A librar Me ha Librado De la Ley Del pecado Y de Que más Y de La muerte Cristo Jesús Nos libra Del pecado Y de La muerte El hombre Preguntó Quién Me librará Cristo Jesús Quién Me librará Cristo Jesús Quién Me librará Cristo Jesús A su Nombre Iglesia A su Nombre Iglesia A su Nombre Iglesia Eso Pero ay Como que me Siento Así Que Ay 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 Me dan Migrañas Esa manera De pensar Que tal Entonces Ay Andes Que dicen Y que dicen Y que dicen Digan lo que digan Cristo Jesús Es mi abogado Está intercediendo Aleluya Pero Ay Déjenme defender A Joel Austin Lo voy a defender En esto Ay Y que no abrió La iglesia Y que no abrió La iglesia Y que no abrió La iglesia Miren Hasta dijeron La iglesia El pueblo No abrió La iglesia Quieren que los meta Aquí Donde Nos hundimos Aquí Es gente bruta Que anda hablando Ahí Que no lo requieren Que los meta Ahí Ahora Tengo baño Yo aquí Donde se pueda Bañar la gente Tenemos colchones Aquí Tenemos cocina Aquí Claro que no Entonces Esa iglesia Si puede abrir La iglesia Pero no tiene Donde se pueda Hacer la Gente Y ya Con un día Que esté El gentío Ayer Hermano El que habla Pues porque no Recogió Él a una Persona Porque no Recogió A una Persona Nomás Porque Que no Como ya Meterió Gente Aquí Hablador Y Habladora Es esa Mujer Que está Lejos De la Salvación De nuestro Señor Jesucristo Ahí está Quiere que Otros Y cuando Le presumo ¿Cuántos Dinero Sacó Usted De la Bolsa Ay Hermano Pero Se andaba Comiendo Por Ay Y en eso Si lo Defiendo Yo En eso Si lo Defiendo Porque Su Iglesia De él No Estaba Lista Para eso ¿Me Entienden? Y todo Le dio Techo Pero la Gente Quería Más Que Techo Ahora Los Que fueron Bendecidos Fueron Los Que fueron A Refugiarse En Gallery Furniture Eso Si Que van Llegando Allí Comienza A A Aquel Colchón Y Todos Eso Si Dios Lo Bendiga Entonces En este Camino Hermano Si Me Ha Librado De La Muerte Del Pecado El Pecado Quiere Decir La Paga Del Pecado Es Muerte Muerte Espiritual Yo Ya Soy Librado De La Muerte Espiritual Ya Tengo Contacto Con Dios Y Un Día De Estos Pues Me Voy A Morir Lo Almito Que Me Voy A Morir Bueno I Va Decir Que Me Iba A Llevar Unos Cuantos Almito Que Me Voy A No Me Hacen Así Pastor Está Bien Me Voy Primero Me Entiendes Agarra Me Voy A Morir Pero Por La Muerte No No Me Puede Agarrar La Mía Yo Soy Libre El Cuerpo Este Ya Me Duele La Rodilla Y Como Que No Miro Bien Y Como Que Me La Dejo Y Que El Otro No Más Que Aquí Como Yo Dicía Galván Mi Gallo Tiene Plumas Aunque Este Pelón Me Entiendes Así Ando Yo Aquí Dando Carrera Pero Que Dicen Me Vale Lo Que Dice La Escritura Hemos Sido Libres Quien Me Librará Quien Me Librará Más Gracias A Dios Por Nuestro Señor Jesucristo Que Me Ha Librado Del Pecado Y El Día Que Llegué La Muerte También Me Ha Librado Me Voy Con Él Me Voy Con Él Yo No Me Quedo Me Voy Con Él Pero Hay Gente Que De Años Todavía Está Confundida Y De Ahí Hermano Andan Los Los Acusadores Siempre Andan Buscando Creen Que Estamos Nosotros En La Política Andan Los Acusadores Que Anden Dice El Versículo 1 8 1 Cuando Hermano Ahora 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 Pues Ninguna Condenación Hay Solamente Para Los Que Están En Cristo Jesús Ninguna Condenación Hay Para Los Que Están En Cristo Jesús Los Alagartos Abren La Boca Ministerios Abren La Boca Ninguna Condenación Yo Estoy En Cristo Jesús Y Usted Hermano También Diga También Gloria A tu Nombre Gloria A tu Nombre Gloria A tu Nombre Solo Cuando Uno Ve Entendiendo Eso Se Va Firmando Está Está Como En Un Lugar Seguro El Que Esté En El Hueco De Mi Mano Quien Lo Arrebatará Y De Hay Algo Que Te Ha Dicho Este Este Pastor Me Me Gusta Decirle A Dios Dios Pero Más Me Encanta Decirle Padre Abba Padre Eh Padre Mío Eh Más Eso Y Cristo Me Dijo Cuando Ores Mijo Di Padre Nuestro Eh Oh Padre Nuestro Aquel Andaba Confundido Porque No Tenía Un Padre Que Lo Guiara Eh Pero Nosotros Tenemos Un Padre Bueno Aleluya Eh Que Dios Como Como Tú Dijo Uno De Sus Profetas Que Perdonas La Maldad Y Olvidas El Pecado De Tu Remanente Que No Retuvo Para Siempre Su Enojo Porque Te Deleitas En Misericordia Padre Santo Aleluya Cuantos Dicen Gloria a Dios Eh Todos Estén En El Mundo Del Espíritu Al Rato Vamos Entrar A Este Mundo Y Dice Todos Ya Están Ahí Déjame Ver Versículo 16 El Espíritu Mismo Da Testimonio A Nuestro Espíritu Le Estaba Hablando Lo Espiritual Se Me Pañaron Los Lentes De Que Somos No Vamos A Ser Ya Somos Hijos De Dios Y Se Le Caiga El Pelo A Medio Mundo Soy Hijo Del Más Alto Dios Y A Donde Voy Y Como Hijo Dice El Versículo 17 Y Si Hijos Díganme Esa Palabrita También También Herederos Herederos De Dios Co Herederos Con Quien Con Cristo Jesús Nomás Hasta Ayer Solo No ando Brujas Hermano Pero Cuando Uno No Sabe Estas Verdades Ay Hermana Estamos Sufriendo Tanto Y Yo Hay Hay Hombres Y Mujeres Que Así De Todo En El Púlpito Con Título Y No Título Hablé Con Un Caballero Ayer Muy Poderoso Él En Este Ambiente De Las Cosas Y Me Dijo Que Han Sufrido Pérdidas En Su Movimiento Dije Pues Mijo Nosotros También Pero Te Dije Le Dije Así Estoy Delante De Dijo Dije Pero Te Voy Hoy Si Que Va A Ser La Iglesia Del Pueblo Por Los De Dijos Como Diciéndole Tú Hazlo Allá Por Allá No Es Que No Tengan El Dinero Es Que La Iglesia Del Pueblo Y Le Di La Cantidad Dijo De Veras Si No Somos Una Organización Aquí Comemos Juntos Lloramos Juntos Sufrimos Juntos Eh Llego Que Son Un Montón No Pueden Ayudar A Un Hermano Que Se Le Metió El Agua A La Iglesia Hermano Yo Yo No Me Me Juntaría Con Esa Gente No Me Juntaría Pero Si Siguimos Ahora Cuando Uno Entiende Que Es Hijo De Dios Vamos Al Versículo 38 Perdónenme 32 32 El Que No Es Catimó Ni A Su Propio Hijo Sino Que Lo Entregó Por Todos Nosotros Usted Pregunta A Ti Cómo No Nos Dará Con Él Todas Las Cosas Si Ya Dio A Su Hijo Por Nosotros Tú Crees Que Te Va A Retener La Sanidad Tú Crees Que Te Va A Retener La Liberación Tú Crees Que Te Va A Mín Si Crees Eso No Has Crecido Nada Cómo No Nos Dará Con Él Todas Las Cosas Jehová Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará Pero El Hombre Que No Sabe Esto Y Unos Platican Con Ustedes Unos Son Conocidos De Ustedes A La Mejor Tienen Más Tiempo Que Usted En Este Camino Pero Por Cuanto Hermanos No Tienen Esa Seguridad De Lo Que Dios Dice Entonces Anda Con Esa Confusión Quien Me Librará Y Ahora Les Dije Entró El Agua Nos Afectó Todo Pero Más El Cuarto De Cuna Se Va A Llevar Tiempo Para Componer Allá Nos Robaron Todos Los Instrumentos Allá No Quieran Ustedes Que Yo Soy De Palo Y Que No Tengo Sentimientos No Me Tengo Sentimiento Pero Tengo Que Poner La Palabra De Dios Arriba De Mis Sentimientos Saben Que Me Dice La Palabra De Dios Dame Gracias Por Todo Ay Dios Como Te Voy A Dar Gracias Pero Así Lo Pide ¿Sabes Que Me Dice Santiago Tener Por sumo Gozo Cuando Te Encuentras En Diversas Pruebas Como Quieren Que Yo Tenga Pero Es Lo Que Me Está Pidiendo Si Pasó Un Huracán Si Hizo Muchísimo Daño Muchísimo Muchísimo Daño No Hay Duda Lo Vemos En Televisión Uno Pasa Yo Aquí Yo No Sabía Que Aquí En La Cadecita Aquí Luego Luego Dos Tres Casas Ahí Donde Yo Vivo Se Le Metió El Agua Y Esa Pobre Familia Y Todo A Varios Ahí Y Yo estoy Seguro Que Donde Usted vive Pero Cuando Está Uno En Cristo Jesús Dice El Versículo 28 Y Usa La Palabra Y Sabemos Y Sabemos Que Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Estas Pasando Por Si Dale Tiempo Al Tiempo Ayuda Para Bien Ayuda Para Bien Cuando Pasó Ay Por Aquí Se Vuelve El Techo Lo Desbarató La Escuela Ni Que Se Diga Y Todo Pero Con El Tiempo Pudimos Ver Como Pudimos Arreglar Todavía Mejor Que Eso Y El Cuarto De Cuna Va A Quedar Mejor Que Eso Como Estaba Y Ustedes Que Han Venido Allá Sabe Que Hemos Invertido Mucho Dinero Allá Pero Tengo Que Creerle A Dios Se Va A Poner Mejor Con La Biblia Abierta Nos Ponemos De Pie Con La Biblia Abierta Están Felices Esta Tarde Pero Ahora Venemos A Lo Natural Ahora Venemos A Lo Natural Esta Tarde Vamos Orar Por Usted Y En Usted Ya Está El Antídoto No Quiero Saber Si Usted Trae Cáncer Otros Traen Infección Del Riñón Esta Tarde Está El Antídoto Te Lo Voy a Mostrar Que Está Trabajando El Antídoto Que Quiere Dice Antídoto Contra Veneno Hay Veneno Que Te Está Lascimando Tu Cuerpo Tus Órganos Y El Contra Veneno Empieza A Luchar Pero Necesito Enseñarte Este Es Para La Gente Que Está Segura El Contra Veneno Antes De Su Tiempo Yo Lo Conocí Su Voz Después Lo Conocí Predicando Había Un Señor Predicador Excelente Uno De Los Primeros Que Oró Allá En La Casa Blanca El Primer Latino Un Inglesazo Que Hablaba Pero Bonito Se Amaba Roberto Fier Y Y Le Pegó Un Cáncer Al Hombre Cáncer De Hoyos Así Feo Feo Y Él Tenía Un Programa Radial En Puerto Rico Y Entonces Para Hacer Su Programa Radial Ponía Su Grabador Aquí De Las Cajitas ¿Se Acuerda? Y Ahí Hacía Su Programa Vamos Hice De 15 Minuto De Media Hora Y Lo Mandaba A Su Programa Allá Con El Tiempo Le Cayó Una Invitación De Allá Pero Estaba Malito Y Dijo Si Me Siento Bien Y Se Sentió Medio Bien Pero Andaba En Silla Rueda Allá Dijo Yo Voy Y Voló Para Allá De Los Ángeles Se Fue Para Allá Y Dice Que Lo Subieron En La Silla De Ruedas En La Silla De Ruedas Y Él Dice Que Había Una Atmósfora Él No Le Entendía El Ambiente Que Había Pero Que Él Notaba Que Había Algo Una Atmósfora Presencia Dijo Y Y Gente Con 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 Ganas De Oír Aquel Predicador Porque Era Dinámico Para Predicar Me Ganaba A mí Si No Lo Digo Yo Quién Lo Va A Decir ¿Verdad? No Ahí está Me Ganaba Cien Veces A mí No Quise Decir Eso Pero Bueno Ahí está Bueno No Para Predicar Y Cuando Vaya Abre La Biblia Sentadito Ahí En La Sierra Y Le Comenzó A Decir La Gente Que Mientras Venía Este Texto Que Le Voy A Dar Le Estaba Hablando Y Cuando Lo Acabó De Leer Y No Solamente Se Levantó Comenzó Pasitos Para Allá Y Pasitos Para Acá Hasta Corría Un Poquito El Enfermo Sentenciado A Muerte Porque Le Creyó Al Antídoto Que Dice El Texto ¿Listos? Once Versículo Once Ocho Once Y Si El Espíritu De Aquel Que Levantó De Los Muertos A Jesús Donde Este Espíritu Que Levantó De Los Muertos More En Vosotros Tiene Un Coma Vuelve A Repetir El Que Levantó De Los Muertos A Jesús A Cristo Jesús Vivificará Y Dice La Palabra Y Vivificará También Vivificar Quiere Y Volver A Dar Vida Vivificará También A Vuestros Cuerpos Mortales Por Su Espíritu Que Mora En Vos Otro En Tieste El Antídoto Y Se Le Acabó El Corito Se Le Acabó El Cántico Que Andaba Ay Mira Como Lo Traigo Se Le Acabó Porque En Esta Tarde Su Palabra Me Trae La Fe Y Me La Llevo Conmigo La Fe No La Suelto Padre Esta Es Tu Palabra Que El Cielo Se Abra Sobre Los Que Hicieron Tiempo Para Venir A Adorar Tu Nombre Salva Sana Bendice Libera Como Solamente Tu Sabes Hacer Y Ahora Señor Gracias Por Todo In Jesus Name Y El Pueblo De Dios Dice Amén 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 La Iglesia Del Pueblo Presentó Su Programa De Televisión Con El Pastor Roberto Rubén Villarreal Si este programa Ha sido de bendición Para su vida Escríbanos Queremos saber de usted 1600 Pasadena Boulevard En Pasadena Texas 77502 Para informes 713 920 1840 Visite